... Madrid amplía restricciones a la movilidad para frenar el rebrote del COVID-19, mientras que Río de Janeiro suspendió el carnaval del 2021. La región de Madrid, epicentro de la pandemia del COVID en España, anunció este viernes la extensión a nuevas zonas de las restricciones de movilidad, que afectarían a más de un millón de personas que sólo podrán salir de sus vecindarios. Para trabajar o ir al médico. Sorpresivamente, el ministro español de Sanidad expresó su desacuerdo con el alcance de las medidas, que consideró insuficientes. El gobierno había propuesto extenderlas a toda la ciudad de Madrid, de más de tres millones de habitantes y a otros municipios con alta incidencia del virus. España registra cerca de 300 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. Los centros hospitalarios ya están saturados y cerca del colapso. Similar situación se vive en Francia, donde las autoridades sanitarias confirmaron que el país registra un máximo de 16.000 nuevos casos diarios de COVID, superando el récord anterior de 13.000. Ante la situación, París y otras 10 ciudades fueron puestas en alerta reforzada. En Israel, el gobierno también anunció el endurecimiento del reconfinamiento, con el cierre de sinagogas, restricciones a las concentraciones y reducción de los negocios abiertos para frenar la propagación del COVID. Por otro lado, el aeropuerto internacional El Dorado, el principal de Colombia, inauguró un laboratorio propio para la toma de pruebas de detección del coronavirus para los viajeros de vuelos domésticos e internacionales que las requieran. Y en Brasil, las escuelas de Zamba de Río de Janeiro decidieron suspender sus mundialmente famosos desfiles del carnaval de febrero del 2021, debido a la pandemia que afecta severamente a Brasil. Pamela Montilla, TC Televisión. Varios heridos, un ataque con cuchillo cerca de la antigua sede del seminario satírico Charlie Hebdo en París. Los detalles en el siguiente resumen de noticias internacionales. Escándalo en el Parlamento de Argentina. El diputado Juan Emilio Ameri fue suspendido tras protagonizar una escena sexual durante una sesión. Sobre la pantalla gigante instalada en el Congreso para sesiones por Zoom, se vio como una mujer se acercaba a él, se sentaba en sus piernas y él empezaba a acariciar. El legislador de la provincia de Salta se excusó diciendo que pensó que en ese momento no estaba conectado con la sesión. Más de 2.000 personas murieron este año en los barrios pobres de Venezuela durante operaciones de seguridad, llevadas a cabo por las autoridades. Así lo denunció Naciones Unidas este viernes. La alta comisionada de la ONU expresó su preocupación por los casos de represión en el país. El presidente Nicolás Maduro calificó de bodrio el informe. Al menos tres personas resultaron heridas este viernes en un ataque con cuchillo registrado en París, en las inmediaciones de la antigua sede del semanario satírico Charlie Hebdo. Diez minutos más tarde, el Ministerio del Interior anunció la detención de un individuo. La Fiscalía Nacional Antiterrorista ha asumido el caso y se investiga como un intento de asesinato en relación con una organización terrorista. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se disculpó este viernes por el asesinato de un oficial surcoreano cerca de la disputada frontera marítima entre las dos naciones rivales y señaló que lamenta mucho el incidente, que calificó de inesperado y desafortunado. El Papa Francisco le pidió la renuncia a uno de los hombres más poderosos de la curia durante años, Angelo Bellucci, quien dejará de ser prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y no podrá participar en el cónclave, ya que también renunció como cardenal. El hombre está acusado de malversación de fondos.